Y la vida en los últimos meses le ha cambiado a un joven de 19 años tras perder sus dos manos en un accidente. Hoy espera tocar los corazones de quienes deseen ayudarlo para conseguir unas prótesis funcionales, ya que sus recursos no le alcanzan. John Sebastián es un joven que a sus 19 años ha tenido que enfrentar la vida y tomar grandes decisiones. Hoy se convierte en un luchador constante porque hace un par de meses se enfrentó a un accidente mientras ayudaba en el trabajo a su padre. Allí perdió sus dos manos. Adentro había una varilla, tuve que sacarla y el espacio era muy pequeño, así que tuve que ir hacia la calle. Fue la única opción que yo vi y no me percatee los cables de alta tensión. Lo saqué, los cables me agarraron más o menos por unos 4 o 5 segundos. Una imagen que de seguro ni él ni su familia borrarán de su memoria. Luego de caer al piso tras ser electrocutado, Sebastián fue reanimado por su padre e inmediatamente comenzaron los primeros auxilios. Ha luchado por mantener sus dos manos funcionales, pero fue imposible. Siempre fue enfocado a rescatar las dos manos, se les dio el tiempo posible, pero la primera fue la derecha, no se pudo porque era la más afectada. Sebastián continúa en clases de rehabilitación y hoy una campaña en GoFundMe busca recaudar el dinero suficiente para retornarle las manos a este luchador. Me pueden ayudar, yo quiero retomar mi vida normal, quiero volver a manejar, quiero volver, no sé, a jugar, hacer lo que hacía antes, volver a trabajar, estudiar. Si usted desea apoyar a Joan Sebastián, ingrese a www.gofoundmeet.com con el hashtag o con el nombre de Hans4Sebastián o comuníquese al celular 322-3065-581.